Hola que tal amigos y amigas, reciban todos ustedes un cordial saludo como siempre aquí acompañándoles en este escenario Sandra Liliana Yaya Uches, ingeniera de sistemas por más de 30 años en esta labor, trabajando para esa escuela virtual que viene funcionando desde el año 2010 llamada Infoyayatec y bajo la cual existe una web esencial que es www.infoyayatec.cf a donde usted puede recurrir para encontrarme, para ubicarme y poderme contar su proyecto que tenga en mente por hacer en cuanto a la parte de Access Bien. Estoy aquí esta noche acompañándoles a ustedes para llenarlos con esta carga que traigo, que es algo bastante interesante que yo sé que más de uno de ustedes, de los que ya llegan sus peñitos de los muchos que ya han avanzado, que han progresado enormemente en esta gestión les quedará al pelo conocer esta información adicionalmente pues también con la vía abierta formando camino para poder encontrar clientes que tengan esa necesidad de encontrarse con un talento que les pueda colaborar en la orientación en la asistencia, en el asesoramiento, en el acompañamiento, en la programación, en el desarrollo de esas aplicaciones que a veces quieren hacer para poder mantener el control de su empresa dentro de la parte de la integración, dentro de la parte de la integración, dentro de la parte de la dirección, etcétera, etcétera. El video que hoy vamos a mirar está con el título BED Project 2 072 AJ10 MO viene siendo módulo procesos y va a hablar sobre el tema del trabajo de las tablas cuando queremos conocer los alcances de las tablas y de aquí se van a generar otros procesos interesantes para poder conocer, por ejemplo lo que al día estamos haciendo en cuanto a los formularios o en cuanto a la parte de modificación de los formularios poder conocer el tiempo que podemos estar llevando con una aplicación que muchas veces de pronto nos es un tanto difícil conocer desde cuándo empezamos esto y a través de esta información que les voy a pasar se va a poder saber esa parte y eso pues no solamente atañe para los formularios eso también va para la parte de los reportes va también para la parte de las consultas va para la parte de los módulos entonces hay bastante información para haber llegado a este punto obviamente han pasado meses para poder llegar a esto obviamente que uno no se va a aprender las cosas en un día representa tiempo examinar las web, examinar cualquier cantidad de blogs examinar cualquier cantidad de videos de otros autores que también están en el ejercicio de manejar y de la empoderancia del access entonces pues obviamente es mucho la información que toca estar mirando y esto nos gasta horas, nos gasta días, nos gasta semanas, nos gasta meses hasta tal vez años para poderlos encontrar y pues luego cuando ya los tenemos a la mano poderlos divulgar bien, entonces vamos a entrar aquí a nuestro Bet Project 2 recordemos que nuestro Bet Project 2 es la segunda fase porque es en donde lo que hacemos es depurar es mejorar es mejorar la aplicación en muchas fases entonces lo que aquí se esté aprendiendo de hecho eso le va a servir a usted para poderlo aplicar a sus bases de datos ¿listo? bueno entonces vamos a comenzar vamos entonces a entrar en el Bet Project en nuestro Bet Project 2 entonces nuestro Bet Project 2 en este momento pues tiene cualquier cantidad de información ¿no es cierto? tal vez en este momento así como está desconocemos desde cuándo comenzamos con todo esto ¿no es cierto? pero a través de lo que vamos a realizar acá vamos a poder saber más concretamente cómo está la cosa la información que vamos a suministrar y que vamos a incorporar aquí va toda a ser montada dentro del menú de procesos dentro de ese menú de procesos nosotros tenemos acá un botón que se llama listar objetos aplicación entonces desde ahí desde ese botón listar objetos aplicación desde ahí vamos a trabajar el proceso de cuadrar este pequeño formulario que tenemos acá donde por ejemplo por ahora nosotros manteníamos una lista de las tablas de aplicación sabíamos ah mire estas son las tablas de aplicación y con base a las tablas de aplicación nosotros sabíamos por ejemplo que al darle aquí un clic a esta a ver acá todavía no podemos trabajar mucho acá no es cierto vamos aquí a finalizar un momentico vamos a estar arreglando cosas acá entonces nosotros acá teníamos la posibilidad de conocer algunas cosas con respecto a esto y en cuanto a las tablas de la aplicación entonces estos elementos son los que vamos a arreglar en este menú pero bueno para poder hacer esa parte entonces tenemos que meternos aquí en donde dice activar botones opción y acá tenemos que decirle la clave la voy a repetir D A R M A P E Dharma P para poder traer el ribón con el cual vamos a trabajar volvemos a entrar entonces acá donde dice listar objetos aplicación correcto y acá en listar objetos aplicación entonces lo que vamos a hacer aquí es simplemente editarlo vamos aquí a editar este formulario vista diseño ahí está cerramos acá cerramos esta parte de acá para dejarlo aquí a la vista bueno y aquí donde dice todos los objetos de aquí vamos a escribir la palabra list la palabra listar entonces como vamos a apreciar aquí listar nosotros acá tenemos en listar en listar tenemos acá varias cosas tenemos una un set de consultas ya establecido QRG listar consultas QRG listar formularios QRG listar formularios raya 100 101, 102, 103 QRG listar reportes QRG listar tablas ALT QRG listar tablas AP tenemos aquí este que dice QRG listar tablas que era pues prácticamente casi como el último que habíamos hecho por allá como en el en el mes de de febrero más o menos bueno tenemos acá una lista de formularios tenemos el FRM raya al piso listar raya al piso consultas FRM raya al piso listar formularios FRM listar reportes bueno tenemos después FRM listar formularios raya 100 101, 102, 103 luego tenemos FRM listar tablas luego tenemos FRM raya al piso listar tablas raya 100 101, 102 y tenemos luego FRM raya al piso listar tablas ALT y luego tenemos un reporte que se llama INF raya al piso listar tablas 100 una vez que nosotros tenemos esto acá entonces como les digo aquí esta parte cambia un poquito porque en este espacio el primer elemento que nosotros vamos a incorporar sería en este caso este FRM listar tablas si nosotros miramos acá el diseño de este a ver esperate un segundito cerremos acá tenemos acá el 100 este que tenemos acá este formulario que tenemos acá es el que nosotros vamos a llamar correcto entonces para llamarlo esto implica que nosotros tenemos que quitar estos dos botones que tenemos acá ¿cierto? y vamos a retirar porque de hecho pues ya cambia un poquito acá esta parte ¿no? entonces cambia esto y vamos a decirle aquí control Z espérate entonces acá este elemento que está acá vamos a ponerlo como por acá lo vamos a alargar aquí un poquito lo vamos a cerrar aquí un poquito a ver aquí cerrémoslo un poquito por acá ¿sí? ok ahí está déjalo por acá bueno entonces aquí dice tablas aplicación entonces este que dice tablas aquí aplicación vamos a decirle más bien inspección tablas ¿sí? vamos a escribirle la palabra inspeccionar tablas ¿sí? tablas netamente las tablas del aplicativo ¿no? bueno entonces ese sería uno otro botón vamos a decirle aquí control B control perdón control C control B entonces este sería inspeccionar formularios inspeccionar formularios ¿cuál es la intención acá? cuando uno habla de inspeccionar una tabla se refiere a poder mirar aquí en este espacio las tablas que existen en el aplicativo poder conocer esas tablas en cuanto a sus alcances a nivel de registros por ejemplo saber cuál es la más grande la que tiene más registro la que tiene menos registro con el propósito de poder al día estar trabajando lo que es el concepto de conocer cuáles son las que se incrementan en registros porque muchas veces ¿por qué es la razón de todo esto? porque sucede que cuando nosotros cogemos todo esto y lo convertimos en una base de datos dividida donde tenemos un backend y un frontend y el backend se monta en un servidor donde están todas las tablas y el frontend lo montamos en todos los aparatos que tenemos en la compañía todas las computadoras que son nuestros clientes entonces ese frontend es la composición de las consultas de los formularios de los informes de los módulos entonces toda esta información en volumen va creciendo y la información va llegando a las tablas pero las tablas no van a estar todas en los clientes las tablas van a estar en el servidor la razón es que en el frontend al poder situar esa tablita especial vamos a poder distinguir vamos a poder distinguir el alcance de esa tabla en cuanto a lo que tiene a nivel del nombre de las tablas de la aplicación que usted trabaja ¿de acuerdo? eso entonces eso eso tiene mucho que ver ahí ¿no? entonces esa esa tablita se denomina TBL datos tablas se llama así pero obviamente aquí en este espacio nosotros no yo aquí creo que no la tengo voy a mirar acá si la tengo acá TBL no, no la tengo entonces como no la tengo yo la tengo en un espacio donde yo la tengo construida entonces la tengo que traer de allá bueno ahorita lo voy a hacer bueno entonces yo tengo esa tabla se llama TBL datos tabla la tengo acá y acá también tengo una consulta de eliminación que se llama QRG RAYALPISO DEB RAYALPISO TBL datos tablas bueno listo ahora bien regresamos nuevamente a la palabra listar 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 de acuerdo entonces aquí tenemos nosotros inspeccionar tablas inspeccionar formularios entonces aquí vamos a hacer un control C control B entonces aquí sería inspeccionar reportes listo aquí otro sería control B otro sería inspeccionar consultas consultas listo bueno entonces ahí los tenemos esto aquí lo vamos a poner por acá ok cuadrémoslos aquí un momentico alineando arriba esto también alineando arriba esto entonces lo cuadramos un poquito más a la derecha debe ser ahí ahí está perfecto obvio van a nacer más objetos acá van a nacer más elementos acá ¿no es cierto? para futuro entonces tenemos las tablas tenemos formularios tenemos reportes tenemos consultas listo bueno entonces ahorita en este momento vamos a hablar de tablas listo de tablas entonces en este elemento vamos a llamar un vamos aquí aquí dice comando 0 entonces este lo vamos a llamar btn tablas ¿no es cierto? este lo vamos a llamar btn 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 formulario formulario btn formulario este lo vamos a llamar btn reporte y este lo vamos a llamar btn consultas o consulta 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 entonces consulta reporte formulario y tablas btn tablas bueno listo ya lo tenemos ahí ya nosotros teníamos aquí una información incorporada en este formulario ¿no es cierto? vamos a mirar el código el código que era básicamente el llamado de de los formularios que eran los que teníamos acá ¿no es cierto? todo esto lo quitamos no lo necesitamos por ahora ¿no es cierto? porque estamos renovando estamos reestructurando toda esta parte reformando haciendo reingeniería en todo esto entonces bien a nivel de inspectar a nivel de inspeccionar tablas entonces encontramos este formulario que se llama FRN listar sean vamos aquí a ver el diseño entonces aquí tenemos uno crear vamos a entrar acá perdón vamos a entonces a mirar acá FRM listar tablas sean vamos a mirar este que tenemos acá es el que vamos a utilizar entonces FRM raya al piso listar tablas raya al piso sean entonces lo tomamos entonces vamos aquí a la hoja de propiedades vamos aquí a a eventos en donde dice procedimiento de evento aquí vamos a cargarlo entonces aquí lo que vamos a hacer es escribir do cnt punto open for ¿no es cierto? entre comillas FRM listar tablas raya al piso sean entonces ya esa parte está montada entonces ahí está el cien entonces ¿cuál es la intención del cien? este formulario que ya está aquí montado tiene dice las palabras listar tablas alternativas bueno entonces aquí esta palabrita lo retiramos porque pues la idea es que usted le ponga lo que quiera ¿no es cierto? entonces ahí está acá le podemos poner nuestros colores que hemos ya siempre establecido colores especiales que hemos establecido entonces el color acá sería como el color este colorcito que es el café el color amarillo ¿correcto? acá entonces ponemos estos dos botones el café el color amarillo siempre hacemos un resaltado de esto en el biselado para que quede más bonito ¿no? bueno acá a este le ponemos el color naranja color naranja 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 creo que era este si no me equivoco ah no este no era el naranja era este si no me equivoco este es el naranja y el color verde que distingue nuestra aplicación este verdecito que está acá ese era el color bueno listo entonces ahí está entonces ¿cuál es la intención aquí? cuando uno le dice indique una letra del abecedario quiere decir que usted puede marcar desde la A hasta la Z cuando dice indique hasta cuatro letras iniciales bueno pueden ser cuatro letras iniciales pueden ser tres pueden ser cinco las que usted quiera ¿de acuerdo? vamos a aprender algo muy interesante aquí que tiene que ver con funciones públicas bueno tenemos un botón que se llama limpiar campos que es para limpiar el contenido de esta o el de esta y tenemos también para ver todo el listado entonces cuando aquí hablamos de ver el listado entonces aquí va a haber el nacimiento de un formulario que ya está presente bueno entonces este que tenemos acá ¿no es cierto? tiene un código acá este que dice la letra entonces aquí le hicimos hoja de propiedades entonces acá dice después de actualizar aquí hay un procedimiento de evento entonces vamos a mirar ese procedimiento ¿qué tiene? bueno este procedimiento tiene lo siguiente tiene una variable pública que se llama bp letra y ahorita la vamos a mirar y tiene una variable pública que se llama cuatro letras ¿dónde está? ¿dónde está? ¿dónde está? espérate ¿por qué? yo me fui por otro lado por otra ramita a ver estoy acá entonces aquí marco aquí está mi puntero ¿dónde está? aquí está entonces estamos hablando de este que tenemos acá este que tenemos acá que se llama txt letra radial piso aptera b abre paréntesis era paréntesis dice bp letra es igual a me.txt letra recuerden que me.txt letra es el nombre del control de ese formulario y después dice que active un formulario que se llama 12nd.openfor igual a frm radial piso listar tablas alt alt bueno nosotros ya teníamos un una alt ¿sí? una consulta bueno entonces hasta ahí está bueno estoy explicando simplemente esa partecita desguardo aquí salgo de acá entonces vamos a mirar ese alt ese formulario alt hasta aquí a mirar este formulario que dice frm radial piso listar tablas alt ahí lo tenemos aquí está lista dice este es el formulario que se llama frm radial piso listar tablas alt este formulario tiene un switch nuevo que es acá un botón que es el botón de la lupa entonces este botón de la lupa lo que hace es un proceso es un proceso especial como es contabilizar o como recontar la cantidad de registros que haya en la visualización de cada tabla que nosotros observemos ahí ¿sí? y este nos manda la cuenta de todas las tablas que se avisten ahí ¿cómo se reproduce ese listado de todas esas tablas? cuando nosotros escribimos cualquiera de las letras del abecedario desde la letra a hasta la letra z no van a ir todas unas en secuencia ¿no? eso va en una manera en cuanto a selección múltiple o sea puede ser la z puede ser la p puede ser la q puede ser la l puede ser la f puede ser la j lo que sea ¿no es cierto? lo importante es conocer si existen tablas con esa característica con esa letra pero ¿dónde guardamos esa letra? en una variable pública cuyo nombre es bp letras ¿y dónde guardamos sbp letras? en un módulo que se llama públicas yo lo he estado contando a ustedes en las veces que hemos estado hablando que existe un módulo que se llama públicas y allá nosotros almacenamos todo lo que es lo público o sea función pública constante pública variable pública ¿correcto? o llamado público todo eso o sea rutina pública etcétera todo eso está incluido en ese módulo bueno entonces ya sabemos que tenemos un bp letras sabemos que hay este formulario que es el frm rayar quiso listar tablas alt y sabemos que hay una consulta entonces aquí en hoja de propiedades teniendo presente la selección de formulario llamamos a la hoja de propiedades y en donde dice datos estará visible donde dice origen del registro estará visible el nombre del objeto clase que en este caso es una consulta cuyo nombre es el qrj rayal piso listar tablas alt listo bueno entonces ahí está entonces este botón que es la lupa nosotros le vamos a hacer un proceso especial aquí vamos a darle clic en hoja de propiedades y acá donde dice eventos en donde dice al hacer el clic recuerden que esa es la propiedad y lo que está al lado derecho es el procedimiento de evento que genera todo el proceso en esa propiedad entonces aquí tocamos y miramos y les voy a contar de qué se trata esta parte maneja el método DAO por eso es tan importante que aquí donde dice herramientas donde dice referencias tienen que estar estipulados o existentes o establecidos o decretados o declarados siete bibliotecas o librerías que no pueden faltar para este caso como son la primera Visual Basic for Application Microsoft Access 16.0 Object Library OLEA Automation Microsoft Office 16.0 Access Database NGI Object Microsoft Scripting Runtime Microsoft Office 16.0 Object Library y Microsoft Excel 16.0 Object Library Después de que esto les he contado que debe existir esas librerías que ustedes deben allá revisar esas librerías existen ahí en ese cuadro usted lo único que tiene es que llegar a ellas y marcarlas a la izquierda siempre hay una casilla de selección que usted tiene que marcar para que queden activas porque muchas veces la aplicación del Access no las trae activas solamente trae tres entonces uno tiene que pues buscar las otras restantes para poder trabajar un poco mejor bajo las versiones que se estén en ese momento en ese momento estoy operando bueno listo entonces ya sabemos que deben haber siete bibliotecas establecidas entonces les decía que en esta biblioteca en esta librería que es la del DAO entonces usted comienza con un procedimiento así usted dice bin db as dao punto data base y luego bin rst as dao punto record set y después bin nb tabla as stream ya una vez que tiene tres variables privadas declaradas entonces va ahí y lo que hace es activar hay otra que tiene que también tener presente que es el bin ir con t as long es la que va a contabilizar la cantidad de registros que están presentes en esa tabla cuando nos referimos a contar se refiere es a contarlos las filas que hay en esa en esa tabla ¿no? las filas ¿por qué las filas? porque la fila es la que representa el registro ¿listo? y ¿por qué la columna? no porque la columna representa el campo entonces una vez que está declarada la variable privada la variable privada que tiene que ver con el conteo de los registros que se llama irreconte con tipo dato long ¿por qué long? porque pues a veces pueden haber hasta más de un millón ¿no? dependiendo entonces le decimos nv tabla nv tabla será igual a me.txt nombre tabla donde 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 txt nombre tabla pues es ese controlcito que está ya larguito que dice nombre tabla entonces lo almacena en nv tabla y después empieza una activación de la base de datos por eso set db igual current db o sea activar la base de datos y después dice set rst entonces activa el record set diciendo igual db.open record set entre paréntesis y le pone así entre comillas select espacio asterisco from espacio comillas y luego espacio y luego un i es un símbolo de ampersand de concatenación símbolo de ampersand de concatenación y luego después nv tabla y cierra paréntesis ¿qué es lo que está haciendo acá? lo que está haciendo es que el va y toma el nombre de la tabla que usted llame el nombre de la tabla que usted toque y con función a esa esta es la que usted lee la que el sistema va a recontar los registros que dentro de ella haya ¿listo? no es nada más y después ¿qué hará? cuando eso pase entonces dirá rst.moviles ¿qué significa eso? que se mueva al último registro que vaya al último registro y después de que eso ¿qué hace más? dice y recontes igual a rst.recontes es una función que permite contar el alcance de los registros de esa tabla ¿listo? cuando esa tabla es el rst ¿de acuerdo? y después saca un cuadro mensaje que se llama msgboss y entre comillas pone el término hay luego sigue la unión del ampersal luego sigue la variable privada y recontes luego sigue otra vez el ampersal luego sigue entre comillas una frase que dice registros en esta tabla y luego sigue el ampersal y luego por último el nb tabla coma raya al piso entonces ahí se corta la línea pero ¿por qué se corta? no porque simplemente yo no la quiero extender más hacia la derecha sino la corto ahí para que la persona la siga viendo ¿no? esto es cortar una línea de código en la siguiente parte de esa línea de código era bbinformation coma entre comillas dirá conteo general de registros punto terminado eso en la siguiente línea dirá rst punto clauz significa cierre lab y después dirá set espacio rst igual nothing significa limpiela por si quiero hacer otra consulta y después termina con end sub hasta ahí todo es lo que tiene este formulario que estamos visualizando aquí y ahora vamos a proceder a remitirnos a la consulta que tenemos acá que se llama QRG radioactiso listar tablas ALT vamos a mirarla entonces acá guardar cerrar entonces nos vamos a remitir a ese a ese QRG listar tablas ALT acá está QRG radioactiso listar tablas ALT clic derecho lista diseño bueno entonces que tenemos acá aquí tenemos la tabla oficial que siempre está en nuestra base de datos oculta que se llama MC's objects la cual tiene varios campos pero de todos los campos que tiene ahí pues la que más importa en este momento es la de name type flags y por último está una aquí especial que tiene que ver con la letra listo acá entonces acá le ponemos LV letra abre paréntesis y reparentesis así es como nosotros definimos la función esto significa que nuestro módulo de públicas vamos a mirar allá nuestro módulo de públicas ahí está nuestro variable nuestro módulo de públicas debe tener una una variable que se llame public V letra as string aquí la vemos y asimismo también debe tener aquí al final debe tener también una función aquí la tenemos mira aquí está la voy a seleccionar ahí public function LV P letra abre paréntesis reparentesis as string y en la segunda línea irá LV letra igual BP letra y luego en function listo esto se hace con el propósito de que cuando estemos trabajando en la consulta de selección y estemos en el criterio estableciendo esa función pública tome lectura cuando se está haciendo ese llamado desde el formulario ¿de acuerdo? bueno entonces así está aquí recordemos algo muy importante que para que esa letra se dé tenemos que extraer un carácter de nuestro de nuestro campo name entonces para eso le ponemos aquí una función muy sencilla que se llama izq que significa izquierda abre paréntesis y abre corchetes y escribimos la expresión en este caso el nombre del campo que es name bueno cerramos el corchete cerramos el paréntesis punto y coma y le escribimos el valor 1 ¿para qué le ponemos 1? para decir que solamente saque la primera letra entonces la primera letra podría ser una A podría ser una C podría ser una B una E una J una M una P una W una Z cualquiera de esas podría ser vamos entonces esto queda guardado acá en este espacio ahí queda guardado y una vez que queda guardado bueno entonces ya posteriormente entonces es cuando ya podemos nosotros inspeccionar ahí esa parte ¿no es cierto? entonces podemos entrar e inspeccionar ahí en esa situación ahora vamos a otro punto cuando nosotros tenemos que hacer la inspección no de una letra sino de cualquiera de los caracteres cualquier carácter que contenga esa expresión que es el nombre de la tabla en alguna parte de su de su nombre en cualquier posición de su nombre las letras que uno quiera montar pero las letras que uno quiera montar siempre tienen que estar seguidas ¿no? no importa si están en el principio en una en una tercera parte en la mitad o en una cuarta parte o en una quinta o en una sexta bueno lo que sea lo importante es que las letras estén continuas para poder llegar a eso entonces cuando eso es así nosotros estamos a punto de usar una expresión que se llama como en el inglés se llama like l-i-k-e like pero la gente siempre ha tenido un enorme problema y es saber como rayos nosotros colocamos una función pública con el término como porque uno dice bueno esta función pública opera igual como cuando uno lo hace con un texto es ahí donde vamos a mirar esa parte y eso es lo nuevo que les quiero contar hoy en este video vamos ahora entonces a seguir inspeccionando otro punto importante dentro de lo que estamos haciendo acá vamos a escribir aquí listar y nos vamos a ir aquí otra vez a tablas entonces aquí dice fm listar tablas y ahí vamos aquí a tocar liste dice entonces esta que dice acá indique hasta cuatro letras iniciales bueno entonces no le vamos a poner cuatro letras sino vamos a ponerle indique las letras indique indique hasta letras iniciales no indique letras indique letras ¿cómo se puede decir? letras continuas digámoslo así letras continuas vamos a poner la palabra continuas letras continuas letras continuas bueno entonces acá nosotros vamos a mirar en la hoja de propiedades primeramente que este 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 control tiene el nombre de txt cuatro letras así se llama bueno ahora miremos en el evento donde dice después de actualizar dice procedimiento de evento entonces vamos a abrirlo entonces te dicen acá estamos en este espacio acá mira acá dice private sub txt cuatro letras rayal p after ad entonces ahí nosotros le decimos dp cuatro letras igual m punto txt cuatro letras y después va y dice que abre el 2md punto open for entre comillas frm rayal piso listar tablas entonces este formulario lo que va a hacer es mostrar el resultado de el contenido de del nombre de de esa tabla que como ya les digo puede ser las primeras tres letras o pueden estar en la mitad o puede estar casi al final de acuerdo pueden ser dos pueden ser tres pueden ser cuatro bueno que se yo listo bueno entonces lo que va a hacer es reportarnos eso entonces ahora vamos a mirar entonces ya sabemos entonces recordemos algo muy importante si acá dice que se establece una variable pública que se llama pp cuatro letras eso quiere decir que pp cuatro letras debe estar en el módulo diciendo puli pp cuatro letras hace string y debe existir una función puli function ldp cuatro letras abre paréntesis reparente hace string y debe decir ldp cuatro letras igual dp cuatro letras en function eso es lo que tiene que decir allá de acuerdo bueno entonces nos vamos ahora a remitir nos vamos a remitir a public para mirar eso entonces aquí en public tenemos entonces que existe una variable que se llama dp cuatro letras hace string y que también existe una función acá la tenemos que dice public function ldp cuatro letras abre paréntesis y abre paréntesis hace string ldp ldp cuatro letras igual dp cuatro letras en function ¿listo? ahí está entonces ya ya sabemos que existe esa función tanto la variable pública como la función variable pública y función pública porque la función pública es la que usted va a enunciar en el criterio de su objeto clase consulta ¿de acuerdo? bueno ahora que ya sabemos que el formulario en este caso vamos aquí a listar el formulario es frm listar tablas acá lo tenemos ahí está entonces este que está acá ¿sí? este botoncito que está acá cuando le decimos aquí hoja de propiedades entonces tiene la misma situación de la anterior que acabo de mostrar las mismas cosas ¿sí? todo igualito no hay nada que varíe todo es igualito porque la idea es que él haga el conteo de los registros igual por otro lado el la consulta que está manejando en este momento se llama QRG radial visualizar tablas AP tablas AP nosotros ya teníamos ese objeto ya lo teníamos entonces ahora lo que lo que buscamos es mirar ese formulario esa consulta entonces esa consulta cambió un poquito ya les voy a contar en qué cambió y cómo cambió en este espacio que se llama name mostramos lo siguiente entonces acá dice no es como M S y S si no es como entre comillas y al principio M SIS asterisco cierra comilla y como entonces acá viene algo especial está muy chiquitico ¿no es cierto? para poderlo ver entonces vamos a hacer acá como un pequeño una pequeña amplificación con nuestro magnificador acá está para sencillamente poderlo observar un momento para que usted lo pueda ver un poco mejor ahí está entonces observe algo importante como se encuentra acá dice así no es como eso está entre comillas dice M SIS asterisco ¿no? o sea quiere decir que si está escrito ese término que dice M SIS no lo muestre y por otro lado dice y como entonces está así entre comillas viene el asterisco primero luego le sigue un símbolo de concatenación que es el ampersand entre este y este hay espacio ¿no? aquí hay un espacio y aquí hay un espacio luego sigue el nombre de la función pública que se llama L B P cuatro letras abre paréntesis y cierra paréntesis luego viene un espacio luego el símbolo ampersand luego viene un espacio y luego viene una comilla asterisco y otra comilla entonces la forma es que lo que usted siempre tendrá presente es que en este espacio que está acá ¿no es cierto? ahí esta es la parte más es la parte clave digámoslo así para que se pueda conocer las diferentes tablas que usted quiere visualizar tomando en cuenta que puede utilizar letras ¿no? o sea digamos un ejemplo yo digo ay yo quiero ver todo lo que es mascota yo escribo mascota y él me va a votar todo lo que es mascota ah no que yo quiero ver todo lo que es producto producto entonces usted me muestra todo lo que es producto que yo quiero ver todo lo que es servicio entonces me muestra todo lo que es servicio es que yo quiero ver todo lo que es agenda entonces me muestra todo lo que es agenda ¿de? es eso simplemente es que ahí es donde está el punto clave de todo esto entonces simplemente cada vez que usted tenga una función pública y la quiera conectar con ese término como entonces acuérdese que tiene que antes de esa función pública poner las comillas y entre las comillas el asterisco y después seguido el símbolo del ampersand que es un símbolo de concatenación y después de esta entonces repite la operación otra vez el símbolo de ampersand y luego entre comillas el asterisco ¿por qué? así porque el asterisco representa cualquier letra que esté antes de esta frase o cualquier letra que esté después de esta frase de este término ¿no? de estas letras que están continuas que pueden ser 2 que pueden ser 3 que pueden ser 4 que pueden ser 5 pueden ser 6 bueno depende ¿no? bueno listo entonces ya tenemos eso eso lo tenemos ya muy presente ¿no? muy presente eso es lo nuevo en este video y que ojalá las personas que tal vez aún así han mirado el video no lo hayan entendido yo les cuento mírenlo nuevamente las veces que usted considere que le sea necesario para entenderlo lo importante es que usted lo empodere lo importante es que usted lo aprenda bueno entonces yo aquí tomo la decisión luego aquí guardar aquí luego cerrar bueno entonces ya tenemos esta parte de acá bueno ahora viene otro punto como aquí se llena dato y acá se llena dato aquí entonces tenemos un botón que se llama limpiar campos entonces este botón de limpiar campos tiene algo especial vamos aquí al procedimiento de vento entonces aquí lo que hacemos es enunciar los nombres de las variables públicas y les ponemos un término como este que dice BBNullStream para BP letra y para B cuatro letras le ponemos NullStream NullStream ¿de acuerdo? NullStream acá vamos a ponerle la letra N mayúscula ttp BBNullStream y acá en esta otra BBNullStream y después a me.txtletras le ponemos comilla a comilla que significa espacio en blanco y a me.txt de cuatro letras igual le ponemos comilla a comilla y luego enfocamos a me.txtletras para que uno tenga la posibilidad de escribir eso es lo que debe aparecer ahí por otro lado tenemos este otro botón que dice ver todo el listado entonces aquí cuando hablamos de ver todo el listado entonces tenemos lo siguiente acá dice FRM listar tabla 101 bueno vamos a mirar que tiene esa parte de FRM listar 101 bueno listar FRM listar tabla 101 aquí lo tenemos lista diseño entonces acá tenemos este entonces este tiene algo especial tiene tres botones uno se llama procesar alcance registro tabla otro dice visualizar tablas con sus alcances y otro dice eliminar registros TBL datos tabla bueno entonces vamos a mirar el de procesar alcance registro tablas vamos a mirar este hoja de propiedades aquí donde dice el hacer click procedimiento de evento entonces este elemento tiene lo siguiente este es un código que lo que hace es coger y adicionar a una tabla que se llama TBL datos por la fecha del día de hoy todos los nombres de los objetos clase tabla que tenga en ese momento el sistema que tenga en ese momento su base de datos entonces empezamos así empieza así BIM TBL as access object significa acceder a un objeto luego dice DIN la tabla as stream o sea una variable privada con el nombre de la tabla cuyo tipo de dato es un stream luego dice DIN QRY dat as stream y QRY borrar as stream o sea dos variables privadas una para guardar datos otra para borrar luego dice DIN RST dat as dao record set para activar una tabla en la que vamos a hacer alguna cosa especial y luego dice CTVS igual que QRNDV o sea el nombre de la base de datos seguidamente viene una consulta y un record set entonces dice así QRY dat es igual entonces una pequeña expresión de SQL entre comillas se escribe select espacio asterisco espacio front tvldatostablas punto y coma y cierra comillas donde tvldatostablas es el nombre de la de la tabla oficial donde va a pasar esto en otra línea set rs tdat es igual a currentdv punto open record set abre paréntesis QRY dat o sea la anterior coma dv open DIN set cuando nosotros nos referimos al término bb open DIN nos referimos a una consulta más exactamente una consulta entonces esa consulta se visualizará bueno después dice aseguro que no se repite la fecha de datos asegurarnos que no se repita la fecha de datos por si se pulsa más de una vez el botón que se llama a btn datos tablas entonces acá empieza una condición donde decimos así if nz abre paréntesis de con que es una función para contar abre paréntesis entre comillas el asterisco que representa todo o sea cuando me refiero a todo es todos todos los campos que hayan en tvldatos tablas entonces después viene una coma luego hay un espacio luego entre comillas el nombre de la lo que es el dominio en este caso que es la tabla tvldatos tablas cierra comillas coma abre comillas fecha de datos nos preguntamos ¿qué es fecha de datos? pues fecha de datos es un campo que hace parte de tvldatos igual a qué y acá viene algo interesante aquí viene el coger y montar este numeral luego comilla luego un espacio luego un ampersand y viene este término es de forma de es una base es una una función que permite darle formato a una fecha date no es cierto pero date ¿qué es? pues la fecha del sistema la fecha del sistema de su computadora coma y luego viene un formato entre comillas que es mm que es mes día año entonces mm dd yeye yeye cierra comillas cierra paréntesis luego otra vez viene un espacio ampersand espacio luego una comilla luego numeral luego otra comilla y luego cierra paréntesis coma cero ¿para qué el cero? para que eso se convierta en una fecha ¿no? y luego cerramos con paréntesis y luego decimos mayor a cero o sea todo lo que sea superior a cero entonces bueno si eso es así entonces qr y borrar o sea activa acá el nombre de una consulta que tiene que ver con borrar entonces aquí viene una expresión de sql que dice delete delete significa borrar asterisco todo lo que esté dentro de esa tabla from de vele datos tabla where donde esto es una condición o un criterio fecha datos es igual entonces vuelve y aquí dice numeral comillas espacio singola ampersand espacio format abre paréntesis date recuerde que date es la fecha del sistema coma abre comillas mm slash dd slash yy yy cierra comillas cierra paréntesis espacio ampersand espacio comillas numeral comillas y ahí termina después de que ya está esto listo entonces eee inmediatamente se carga el correr de estas eee consultas curendv.execute qrg borrar coma dv fail on error esto significa como decir después de que haga no vaya a a someter a a mostrar eso en pantallazo no ya se sabe que lo hizo pero no lo voy a mostrar porque habitualmente lo muestra no no lo voy a mostrar y termina el en if y después entonces recorre la colección de la tabla si menos las del sistema y la tbl tablas entonces aquí dice aquí viene un un bucle determinado con for each entonces decimos for each tbl insurendata punto all table o sea en todas las tablas entonces if no significa si no si tbl.net si no es la tabla like entre comillas mcs asterisco mcs asterisco y dice tbl.net diferente entre comillas de tbl datos o sea porque la idea es no tener en cuenta a tbl datos tbl datos tablas no que tome otras pero esa no entonces toma así rst dat punto ad donde ad significa adicionar un nuevo registro a ese rst data que en este caso cual es pues tbl datos tabla entonces rst dat símbolo exclamación cerrado entonces menciona el primer campo fecha datos igual a date donde date que es pues la fecha del sistema y luego en otra línea dice rst dat otra vez el símbolo de admiración cerrado nombre tabla igual tbl punto negro o sea ahí pum pone el nombre de la tabla y después dice rst dat otra vez el símbolo de exclamación cerrado y dice num rect igual a nz abre paréntesis entre comillas asterisco coma tbl punto name cierra paréntesis coma cero cierra paréntesis o sea lo que va a hacer ahí es montar el valor de los registros que hay no más y por último dice rst dat punto ad y significa actualice y ahí termina el n if ahí termina el n if dice next tbl o sea significa vayas al próximo tbl dbs punto close cierra la base de datos set dbs igual nothing límpiela luego dice if no rst dat is nothing then si no tiene nada entonces rst dat punto close o sea ciérrela set rs t dat igual no sencillica límpiela luego end termina la condición entonces después dice ms que vos entre comillas proceso terminado coma bb information entre comillas dice número registros aplicación gestión bueno entonces acá le quitamos esto y simplemente dejamos así aplicación listo número registros o si no también aquí otra cosa que nosotros podemos hacer acá es decirle esto que si ya que nosotros ya lo habíamos hecho aquí que es título bt ventana abre paréntesis era paréntesis ¿de acuerdo? eso bueno y ahí termina lenzo ahí termina todo entonces eso es lo que hace ese procedimiento ahora donde dice eliminar registros te vele datos vamos a mirar este punto acá entonces acá dice hay una condición importante que él aplica acá como todo ¿no? muchas veces uno entra un botón y uno dice ay miércoles esta vaina se fue entonces para evitar que eso suceda pues yo siempre acostumbro a montar un mensaje en la pantalla en una ventana en donde uno le dice al usuario hey mira va a pasar tal cosa ¿estás de acuerdo? ¿sí o no? ese es un mensaje con sí no o sea con dos con la presentación de dos botones un sí y un no entonces dice así sí o sea i f sí msgboss y entre paréntesis y entre comillas dice este es un proceso donde eliminan los registros cierra comillas espacios single ampersand una rayita al piso porque ahí quiero partir la oración en otra línea digo entre comillas de la tabla te vele datos coma porque es la primera vez espacio comillas espacio ampersand espacio raya al piso en otra línea entre comillas el cual se borra para generar una nueva actualización punto espacio comillas espacio el símbolo ampersand espacio la rayita y ahí partí otra vez entonces otra vez en otra línea en comillas prosigue cero comillas coma bebe yes no coma entre comillas área de impresión área de procesos luego dice igual de belleza ven entonces aquí este 12 md punto se warning false significa pues apague todo mensaje que se salga en la pantalla que le esté reportando lo que va a pasar entonces después corre una consulta 12 md punto open query entre comillas query rayapisodb rayapisodb datos comillas después 12 md punto se warning true y después msgboss entre comillas proceso terminado de information área de procesos el c exisú o sea el c significa de lo contrario si no quiere usted hacer nada exisú significa chao chao no pasa nada en div y en sub y ahí termina y este otro quise visualizar tablas con sus alcances entonces este lo que hace es simplemente cargar un formulario que se llama frm listar tabla 102 listo lo pone con una lectura hace for read only para que no lo puedan modificar listo ahora entonces vamos a mirar el 102 que tiene entonces acá cerramos guardar acá si cerramos acá entonces vamos al 102 al 102 aquí está listadiseño entonces el 102 está aquí presente esto entonces lo que aquí va a hacer es simplemente en pantalla listar todas las tablas que tiene esta aplicación entonces con su ficha de datos con su nombre de tabla con su número de registros con la cuenta con este botoncito que va a hacer lo que es la impresión que es este este registro que está acá este objeto clásico que es el reporte INF radial visual listar tabla 100 listo entonces acá este lo vamos a leer procedimiento de evento acá entonces ahí dice 2MD punto open report entre comillas INF radial visual listar tabla radial visual cierra comillas coma hace view previo o sea que muestre la vista previa bueno perfecto entonces aquí guardar cerrar listo estos formularios como ustedes los están viendo acá son formularios varios elementos recuerden que ese es un formulario continuo que el formulario continuo pues tiene la ventaja de que usted le puede meter cuadros de edición puede con esto sumar contar promediar hacer operaciones especiales etcétera bueno puede meter botones también ok entonces ahora miremos nuestro IFRM listar tabla 100 miremos acá que tenemos a este paso aquí tenemos nuestro reporte nuestro reporte entonces está los datos el nombre de la tabla el número del registro cuenta total alcance registros por fecha tablas y acá miremos en este momento en datos el origen de registro dice TBL datos tabla o sea él lo que hace es elegir a TBL datos tabla y lo que tenga dentro eso es lo que lista él y eso es todo lo que atañe al proceso de las tablas bueno aquí cerramos recuerden que el informe tiene que estar con un estado emergente que en su formato debe estar centrado automáticamente esas dos cosas importantes para el reporte bueno de todas no se preocupen pues esta parte yo la voy a publicar junto con este video les voy a mandar esta copia para que ustedes la tengan que les ayude mucho a examinar esas cosas interesantes que hay allí bueno ok entonces aquí guardamos todo esto y cerramos acá entonces ese es básicamente el elemento de tablas que tenemos ahí entonces se llama inspeccionar tablas en el próximo video vamos a hablar sobre inspeccionar formularios porque ya pues llevamos ya bastante rato acá en esto entonces me da pena quitarles más tiempo a ustedes bueno entonces aquí guardo esto que se llama FM MS Procesos 1 lo guardo y bueno voy a cargar acá voy a cargar aquí diciendo la palabra panel inicial panel inicial acá panel inicial desde acá cargamos aquí buscamos al señor Jiménez Carlos le damos un enter un dos tres listo vamos a procesos nos vamos a remitir aquí donde dice listar objetos aplicación ahí en T está inspeccionar tablas entonces en este momento si yo le digo todo lo que empiece por la letra T le doyó un enter entonces lo que hace es listarme lo que hay en T le dice TBL datos tablas tipo contador T servicios productos T zona eso es todo lo que hay si yo quiero saber en zonas que tengo acá ahí me dice tiene 20 registros ah listo que tengo en T servicios productos tengo 196 registros ah listo que tengo en contadores tengo 14 contadores que tengo en TBL datos bueno en TBL datos acá tengo 217 pero ahorita lo vamos a generar porque creo que hay mucho más allá bueno limpio quisiera mirar por ejemplo por el lado de agenda agenda le doy un enter entonces me doy cuenta que aquí tengo solamente una tabla que se llama M servicio agenda bien listo cuántos registros tiene tiene 4 ah perfecto muy bien excelente listo puedo mirar más cosas no yo puedo mirar aquí por ejemplo mascota listo y aquí me doy cuenta que tengo 8 entonces tengo M mascotas citas consultas historia historias bajas medicamentos recetas medicamentos vacunación entonces aquí voy a mirar muchas cosas interesantes que tengo aquí por ejemplo no tengo nada cuando me sale el mensaje así significa que no tengo nada listo cuando cuando sale aquí tampoco tengo aquí no tengo tampoco nada medicamentos ahí tengo 20 medicamentos en historias bajas necesitas ver que tenemos acá historias bajas ahí tenemos 7 registros en historia tenemos 8 en consultas tenemos 1 en donde dice citas tenemos 14 listo ok bueno entonces ahí va si en este momento llego la palabra servicio entonces aquí tengo servicios agenda y test servicios entonces aquí está listo ok ahí está si yo quisiera saber la palabra por ejemplo usuario usuario entonces ahí tengo m usuarios 12 y acá m usuarios acceso tengo 131 registros listo ok perfecto entonces ya pues por ese lado tenemos presentes y en este momento yo quisiera saber oiga por la letra que tengo no tengo nada limpio por la letra B tampoco no tengo nada listo limpio por la letra C tengo esto CLGTN Itácora si tengo eso y cuánto ahí no tengo nada en este momento no tengo ningún registro ahí por letra D que tengo por B nada por la letra E F E E F G H H H por la H miremos por la H no, no tengo nada por la letra I J K L M por la M miremos por la M por la M tenemos harta cosa mira hay 25 cosas por M por M tenemos bastante porque pues la M tiene M N P Q R S T si etc entonces ahí está vamos a ir a ver todo el listado entonces acá donde dice procesar alcance registros tabla pero entonces para eso primero eliminemos acá los registros que tenemos de este le decimos acá que si dejamos lo que dice acá este es un proceso donde elimina los registros de la tabla TBL datos tablas porque es la primera vez que corre este proceso en el día y ya existe un acumulado el cual se borra para generar una nueva actualización prosigues sí listo proceso terminado entonces ahora sí voy aquí a hacer el proceso para hacer el alcance registrado ya lo hizo y acá lo que hago es visualizarlo entonces aquí en este momento me dice que tengo 31 tablas ¿no es cierto? y aquí me está contando pues cómo están las cosas mira acá me dice Bitácora tiene 349 registros M-Razos tiene 345 de servicios productos tiene 196 entonces ahí ya puedo yo conocer pues cómo están las cosas ¿no? y los que dice acá cero es porque sencillamente no hay nada de registros allá no hay ningún registro allá ¿de acuerdo? esas son las 31 tablas que tenemos nosotros en este aplicativo de WebProject ¿sí? bien interesante bien súper interesante y acá lo podemos imprimir ahí está ¿sí? ¿cuántas páginas salieron? una página nomás entonces esto es lo que yo digo que nos ayuda muchísimo para nuestra labor de control para nuestra labor en cuanto a saber bueno el día de hoy se trabajó qué tanto se hizo con respecto al día de ayer con respecto a una semana con respecto a un mes atrás etcétera ¿ve? así de sencillo bueno lo que mañana viene porque ya ahorita los dejo descansar lo que mañana viene tiene que ver con la parte con la parte de los formularios que va a estar mucho más chévere que esto que acaban ustedes de ver de verdad que sí y los reporte esto porque va a ser muy súper interesante saber por lo menos cómo estaba jugando la cuestión de los formularios que es lo más interesante de todo esto porque aquí vamos a saber cuándo empezamos cuánto hicimos en un año cuánto hicimos en otro año y así yo tengo presente que comencé con esta operación en el año 2018 ¿sí? entonces yo quiero saber en el 2018 cuántos formularios hice cuántos hice en el 2019 y cuántos he hecho en el 2020 bueno ahí está la cosa bueno mis amigos y amigas muchas gracias espero que todo este tema les haya gustado espero seguir como siempre contando con sus apreciables comentarios con su apreciable suscripción con la invitación que usted le pueda hacer a tantas personas que se quieran en este canal suscribir para que puedan aprender y puedan empoderar así como lo he logrado yo me gustaría mucho que la gente tuviera esa oportunidad ahora en estos tiempos con ese tal decreto 1174 del 27 de agosto del año 2020 que firmó el presidente Duque que es terrible es nefasto porque las personas ahora les tocó trabajar por horas y aparte de eso sin la posibilidad de un salario mínimo sin la posibilidad de un contrato indefinido sin tener la posibilidad de una ARL sin tener la posibilidad de un sistema de salud bueno terrible entonces lo menos que yo como ser humano y como colombiana que puedo hacer en este momento es ayudarlo a ustedes echándoles un espaldarazo que es un espaldarazo un empujoncito eh ayudándolos a que aprendan y construyan bases de datos porque hay mucha gente que necesita las bases de datos para el control de la administración de sus negocios o para el mismo de ustedes aprendan y con esto ganen dinero ahora no ganen dinero cobrando por ahí miserables tres mil quinientos pesos por hora no porque así usted nunca así usted va a ser mi patria ni va a ser dinero ni va a estar cómodo sino simplemente nosotros los programadores por una hora de nuestro trabajo estamos cobrando cincuenta mil pesos por una hora de nuestro trabajo yo habitualmente por un día cobro cien mil pesos puede que trabaje dos horas puede que trabaje cuatro horas puede que trabaje ocho horas pero cobro cien mil pesos por un día y no me bajo de esa talla no me bajo de ahí y lo he conseguido yo tengo gente que me paga a mí eso puede que sea presencialmente pueda que sea por internet pero le doy un valor y le y le monto valor agregado a mi trabajo porque no se trata tampoco de echarle para abajo hay veces que la gente dice ay rebaje la rebaje la rebaja no no se trata de rebajarla porque creo que a usted le ha costado esfuerzo hartísimo esfuerzo aprender las cosas y creo que gastarse usted dos o tres horas sentado ahí en la pantalla escuchándome a mí mirando lo que yo hago yo creo que también eso tiene que usted darle algún valor en esta vida entonces amigo amiga simplemente denle aprecio a su trabajo denle valor a su trabajo no regale su trabajo no regale su mano de obra estamos en las crisis más terribles de esta vida pero en medio de las crisis más terribles tenemos que también aprender a encontrar las soluciones para ello de lo contrario no estaríamos haciendo en esta vida absolutamente nada si nos han quitado con ese 1174 posibilidades de estar mejor con ese 1174 nos han quitado la posibilidad de tener una pensión entonces cobremos un poco más nuestro trabajo ahorremos dinero no nos lo gastemos todo siempre tengamos dinero ahorrado y pues pues al menos ahí podremos hacer algo interesante pero lo importante es que usted en este momento tienes que tratar de buscar aprender aprenda este arte este arte es interesante este arte le da a usted dinero este arte le permite a usted abrir puertas muy impresionantes le permite tener esa esa como le digo yo esa comodidad ¿no es cierto? de que usted no tiene que estar ya rogándole a un empresario que le dé trabajito que muchas veces los empresarios se han vuelto hasta eso manipuladores porque manipulan hasta para cuando dicen ay es que usted tiene que votar por el que digan es que si usted no vota entonces yo lo echo del trabajo o ah es que si usted no vota yo lo amenazo o no es que si usted no vota yo lo mato no 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 es que nosotros como colombianos tenemos que aprender a salir de ese cajón en el que nos metieron tenemos que aprender a salir de esa estigmatización en la que nos hundieron siempre andan diciendo que el colombiano está marcado en el sexto lugar del mundo como el más ignorante quitemos esa mancha y como la quitamos aprendiendo hay que aprender a aprender y hay que reaprender eso es lo más importante reaprenda haga reingeniería reingeniela reinvente pero no se quede con los brazos con los brazos cruzados esperando a ver si le llega la muerte no haga algo yo sé que usted lo puede hacer mire yo me he tomado el esfuerzo ya son 10 años me tomé el esfuerzo de hacer más de 1033 videos obvio tengo muchos más yo puedo llegar a tener aproximadamente casi los 2000 videos pero públicos tengo más de 1033 videos que le cuesta a usted coger esos 1033 videos y todos mirarlos y aprender créame que va a aprender mucho porque en el momento en que usted aprenda usted va a evolucionar como ser humano va a entrar en una nueva dimensión va a entrar en una dimensión de más tranquilidad de más paz de más bienestar pero es importante que usted por favor lo haga no solamente basta con que se cuide cuidar su salud sino también cuide que su intelecto no se vaya al suelo cuide que su inteligencia no se apague cuide que su vida como ser humano no se opaque usted es importante y es necesario en el mundo usted aunque no lo crea es necesario y se necesita gente como usted se necesita gente con ánimo para poder avanzar para poder seguir adelante y no vale la pena estarse echando a la pena llorando cuando usted pronto en sus manos tiene todo lo que es la solución para mejorar su vida de verdad que sí bueno amigos amigas no les quito más tiempo terminamos este ratico de filosofía y los espero en el próximo video que es el número 73 AJ11MO vamos a hablar sobre la inspección a lo que tiene que ver con los formularios vamos poniéndole a esto causa bien interesante yo a veces me demoro un poquito para publicar sobre todo en este tiempo porque tengo mucho trabajo pero no me olvido de la gente y no me olvido de mi misión que tengo como ser humano de enseñarles a ustedes pase lo que pase y las circunstancias que estén pero aquí estoy gracias a Dios tengo vida gracias a Dios esto es más de cuatro meses me he cuidado mucho en mi salud no tengo nada en cuanto al virus ni nada de esas cosas estoy excelentemente de toda salud bien 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 por ahí solamente me duele mi pie derecho pero bueno no hay más por eso por ponerme a caminar mucho con los perritos pero bueno ahí vamos entonces así quedamos amigo amiga muchas gracias y que tengan una feliz noche hasta pronto gracias a todos